Así necesito que se vea como las dos versiones. No, necesitas que se vea Sherlock. No, las dos versiones. Muéstranos a Sherlock. Aquí está. Ok. Aquí está Watson. Muéstranos a Watson. Watson. Hola, bienvenidos a mi canal, Las Palabras de Fa en YouTube. Yo soy Fa y hoy vamos a hablar de el libro Si no despierto de Gail Foreman. ¿Por qué Si no despierto? Ah, ese es el de... Es el de Lauren Oliver. ¿What? Digo, son un poco parecidos. No, te la dañaste. Si decido quedarme de Gail Foreman. Vamos a hablar de la novela y de lo que pienso de la película. La película salió aquí en México el 20... ¿Qué es hoy? 28, ayer. Ayer. El 28. Si decido quedarme trata de Mia, que es la protagonista de 17 años, que tiene un accidente en carro con su familia, con sus papás y su hermanito chiquito. Entonces, tiene el accidente y ella queda como... Su cuerpo queda en un estado como de coma y como inconsciente y así. Pero ella está despierta. O sea, ella está viviendo como un tipo de... como entre limbo. Está como un fantasma viendo su vida por fuera y nadie la puede ver, nadie la puede tocar. Ella no puede hacer nada de eso, así como... Ya ven que se meten en los cuerpos y eso no. O sea, tampoco. Ella simplemente está consciente de todo lo que pasa y escucha las conversaciones y todo eso. El problema aquí es si ella decide, literalmente, si decide quedarse en la Tierra o decide irse y morir, ¿no? Entonces ella está como cuestionándose todo esto. No quiero entrar en spoilers, así que... ¿Por qué realmente es un conflicto para ella si quedarse o irse? Tiene que ver con lo que sucede, ¿no? Cómo queda toda la vida de ella y de las personas que la rodean después de este accidente. Todas las cosas que van a ser diferentes si ella se decide quedar o cómo van a cambiar las cosas si ella decide irse. En mi caso, cuando yo leí el libro, desafortunadamente yo ya sabía el final. Yo ya sabía si ella se quedaba o se iba porque en un taller de la facultad, el taller de periodismo cultural, teníamos que llevar una reseña cada semana y mi maestro de ese taller era muy dado... O sea, tenía esta creencia de que debías de contar todo lo que sucedía en la novela y de contar el final. Entonces una amiga llevó una reseña de este libro y pues contó el final. Pero porque el maestro así las quería. Yo estaba súper en contra de eso, ¿no? La novela no es lineal. Va corriendo, ¿no? Pero está llena de flashbacks. Entonces la novela empieza la mañana que ella tiene el accidente con su familia y termina prácticamente pues cuando ella toma la decisión, ¿no? Son como... ¿cuántos, Karen? Como uno o dos días. Yo creo que un día, ¿verdad? Es como un día. Es como un día nada más. Y de hecho no hay capítulos, está dividido por horas. Empieza bien temprano. Empieza súper temprano y se acaba el día siguiente como a las seis de la mañana o siete, ¿no? Más o menos siete. Ajá, entonces es de todas maneras... O sea, es en muy poco tiempo. Y en sí el libro está cortito. O sea, son como siento que... No llega a las doscientas páginas. Está muy delgadito. Esta es la edición de España. Este, porque Warner, la Warner de México me la mandó. Estaban manejando con ediciones de España. No tenía las ediciones de aquí. Entonces es de Salomandra. Se parece a la de... Es de la misma colección de Niño con el pijama de rayas. Tiene igual los lomitos y todo. La de México creo que es más grande. No sé quién lo tiene. Por lo mismo que la historia no es lineal y tiene los flashbacks. A veces es un poco tediosa. Y creo... O sea, se vuelve así como que... Ay, como que ya, hijita, ya, por favor, prosigue. Tengo la teoría de que es porque muchos flashbacks no están 100% ligados. Ella está contando algo en el hospital y luego empieza a contar otra cosa. Como nada que ver, ¿no? Y hay un punto en la historia, en este recuerdo, que tiene algo que ver, pero luego como que punto y aparte y vuelve al hospital. Pero hay una en especial que está súper bien hecha. Neta tiene mucho sentido que ella está hablando en el hospital y va a un flashback y regresa. O sea, todo está muy bien ligado. Pero no todas son así. Lo que me gusta de esta novela, y a Karen también le gusta eso, de hecho, es que es una historia de amor muy realista. O sea, esta es una chavita que cuando empieza esta historia tiene 17 años. Así que tuvo su primer novio a los 16 o saliendo de los 15. Por medio de los flashbacks tú te estás enterando de la historia con su novio, que se llama Adam. La actitud que tiene él y la actitud que tiene ella es súper realista. O sea, sí tiene mucho sentido que su relación no haya sido perfecta un día para otro, sino que tuvieron que trabajarla y como que son muy diferentes. Ella toca el cello y él toca la guitarra y está en una banda, ¿no? De músicas y creo que es punk, ¿no? En la novela es como punk, en la película es un poco rock. De ahí ella parte mucho, ¿no? Que sus personalidades son súper diferentes, bla, bla, bla. Pero la música los unió. Está muy padre, o sea, realmente la historia está muy padre. Y aparte, no hay como un build-up. Empieza la novela y ellos ya existen. O sea, tú te estás enterando de todo esto por medio de flashbacks. Estás apegado al personaje y todo. Bueno, yo me sentía apegada a Adam, no personalmente, sino que me gustaban ellos dos juntos. Pero me sentía yo aparte. O sea, no me derrito por Adam, ¿no? O sea, ella se derrite por Adam. Y tiene sentido que sea así por cómo se cuenta la historia. Mía la ponen... Es muy raro porque como ella va narrando la historia, tú la estás leyendo y dices, ah, pues mía es una chavita de 17 años, súper normal. Pero si te despegas un poco la historia te das cuenta que no. O sea, que realmente sí es muy, muy diferente a todos los demás. Y por ejemplo, ella y su mejor amiga Kim son súper normales, ¿no? Entre ellas ascienden súper normales. Pero si lo ves desde afuera, ¿no? A la hora de que las ves juntas en la historia, como que hay una explosión de y son... O sea, los temas que hablan. Y eso me gusta. Me gusta que a pesar de que son diferentes, ellas nunca se muestran... Se llaman diferentes a sí mismas o se piensan raras. Simplemente saben que no son como el grupo popular, pero... Y ya. O sea, no hay mucho... No piensan mucho respecto a eso. Y eso me gusta. Porque tú estás leyendo la novela y los personajes no se sienten forzados. No se sienten diferentes o especiales forzados. Bueno, sobre Adam es lo que les decía ahorita. O sea, yo no me derrito por él. Siento que la historia está muy bien construida. Y me gustan ellos juntos. Pero yo no digo así como que... Ay, es que Adam es guay. Ay, no manches. No, o sea, ni siquiera en la película. O sea, fue así como que no. O sea, me gustan ellos y ya. Sobre más personajes, los papás de Mia y Teddy, su hermanito chiquito, son maravillosos. Me encantan. Están bien padres. Pero por lo mismo que son... Los papás en sí son tan maravillosos que para mí es un poquito difícil creer que existan papás así. O sea, porque son demasiado... Cool. Cool, ajá. Pero creo que es porque mis papás no son de esa generación. No. Mis papás sí son cool, pero... Pero en un sentido más responsable. Es otra generación. Son como la generación del rock realmente. El papá de ella tenía una banda de rock y la mamá le encanta el rock. Entonces, eso mismo como que hizo... Fueron papás jóvenes también. Lo que los describe es que todos son muy musicales. O sea, es la música lo que los escribe. Y es algo que yo no conozco... Yo personalmente no conozco familias así. O sea, también por eso como que se me hace un poquito así como... Se me hace raro, pero es cultural y es una familia en Estados Unidos y cosas así. Entonces, eso es diferente. Sobre la película. Como les mencionaba, pude ir a un screening porque Warner México pudimos. Me invitó. Nos invitó. Este... Te invitó a ti y me llevaste de tu cita. Sí. Prácticamente eso fue. Como ya hemos dicho un millón de veces, las adaptaciones de un libro a una película no tienen que respetar los libros. O sea, no está escrito en ningún lado, no está estipulado. Sí, o sea, tienes que respetar los diálogos y las escenas y el color de la camisa y que era un vestido, no jeans. No. O sea, eso es algo que la producción, que el director, realmente es el director, quien dice, ok, esto es lo que yo voy a dejar, esto es lo que no. Entonces, hay cambios en la película. No se puede hacer igual, pero a pesar de todo esto, se respeta la esencia. O sea, las escenas son artísticas. Por ejemplo, cuando sucede el accidente, me pareció una escena muy bonita. O sea, estaba muy bien hecha y como que impactaba visualmente y no porque hubiera sangre en todas partes o así. Y se queda con todo lo importante. O sea, y hay también una que otra escena que pienso que estuvieron mejor, como la de la abeja, está mucho más chida. A mí me gustó más en la película. Está muy chida en el libro. En el libro da mucha risa. Da risa, pero en la película da mucha risa. Hay una escena que involucra una abeja. Entonces, la reacción de la mamá a todo era mi reacción con Karen. La mamá con el papá era yo así con Karen en la escena. Estuvo padrísimo. Me encanta. La relación de Adam y Mia en la película está en un punto muy diferente al del libro. Me gusta cómo se desenvolvió la relación porque tiene mucho sentido. Todo lo que pasó en la película para llegar al punto donde están ellos en la relación cuando sucede el accidente. Tiene mucho sentido que sea así y me gusta. En el libro también está muy bien. Está muy, muy bien. Pero simplemente la película me gustó más. Sí, en la película le agregan más emoción a la relación. Exactamente. En mis apuntes tengo. Tiene sentido que suceda así en la película el cambio que le hicieron y le da más peso a la historia de ellos. Algunas cosas que hace Adam y Kim. Que nada que ver, ajá. O sea, es como que, bueno, no. No era necesario. No, súper innecesario. Y el cambio que le hacen a la película del intento de ellos de también hacer todo eso, pero otras acciones, tiene mucho más sentido y es más lógico. Yo creo que vale la pena que lleven a sus papás o de que al tío o a la tía o así. Siento que está muy chido, está muy, muy chido. Lleven Kleenex. Al libro le doy tres ponis, que esa va a ser mi nueva categoría. ¡Oh, my God! Tres ponis. Se me acaba de ocurrir como dos años después de crear el canal, pero no importa. Tres de cinco ponis. O sea, me gustó. Yo ya estaba peleada con este tipo de libros desde que la hice No Despierto, de Lauren Oliver. Entonces, como que con este, sí me latió. Y a la película le doy cuatro ponis. La verdad me gustó mucho. La música, no he dicho la música, pero la música está súper buena. Es otra que es parte de la historia, es muy importante. Y está muy bueno, está muy, muy bueno. Chloe Moretz, quien hace a Mia. ¡Ay, love her! Yo la amo, sí. Estuvo estudiando cello como un año, se me hace, en preparación al personaje. Y se le nota. O sea, porque a la gente se le nota cuando no sabe tocar el instrumento. O sea, neta, Benedict Cumberbatch, just saying, Benedict. Neta, el hombre no sabe tocar el violín. Y ella se ve súper, súper fregona en el cello. Muchas gracias a Warner México, aquí en Monterrey, por haberme invitado a ver la película, por haberme mandado el libro. Díganme qué piensan del libro, qué piensan de la película, si la piensan ver, si no la han visto y la quieren ver. Todo eso díganme en los comentarios. Y pues, ya está. Me ven en el próximo video, yo los veo en los comentarios. ¡Bye! ¿Les avisamos que vas a grabar o no? Sí, los voy a decir. Voy a grabar pa' que sepan. Fago a grabar pa' que sepan. No, Chunini, hables que ese ratito se lo oí y me pelaste. ¡Oye! Ya me acordé, que no te pelé. ¡Oye!